Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ami, soy docente en el profesorado en danzas con orientación en danzas folclóricas de la Escuela Superior de Bellas Artes, Manuel Belgrano de Neuquén. Lo que vamos a ver ahora es un primer avance del trabajo de investigación sobre identidades neuquinas en este primer capítulo vamos a abordar la temática de la identidad de lucha que vamos a presentar ahora en breve, podrán verlo. Quería comentar que este es un primer trabajo que iniciamos como equipo de investigación conformado por docentes y estudiantes dentro del Departamento de Folclore. Es la primera experiencia de investigación y además de investigación grupal, con lo cual tiene esa riqueza metodológica de trabajo en equipo. Las estudiantes es la primera vez que tienen una aproximación a la investigación en el campo de folclore. Y bueno, espero que disfruten esta primera presentación. Mientras estamos haciendo la presentación, en realidad nosotros seguimos produciendo y seguimos avanzando esta primera etapa de investigación. Y lo que pretendemos en un mediano plazo es avanzar sobre diversas temáticas de identidad neuquina en principio de capital de la provincia y luego pensando un poco más en macro a abordar identidades o la diversidad de identidades que hay en la provincia de Neuquén. Que disfruten el trabajo. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por compartir este espacio del VI Congreso Nacional del Folclore. En este caso, con esta modalidad virtual que nos acerca nuevas y diferentes posibilidades de encontrarnos. Nosotros somos un equipo de docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes, Norte del Grano, de la ciudad de Neuquén. Y en esta oportunidad queremos acercar los avances de un trabajo de investigación que se viene desarrollando y que dio su origen en el contexto de aislamiento que nos encontramos atravesando al día de hoy. El equipo está conformado por Graciela Díaz, por Daniela Estarrada, Susay Martínez y quienes hablan, Soledad Troncoso de Artías. Somos todas estudiantes del profesorado en danzas con orientación en danzas teóricas de la ESBA, de la Escuela Superior de Bellas Artes. Y también son miembros del equipo las docentes también de la carrera. Salina Ibañez, profesora en Historia por la Universidad Nacional del Comahue. Ami Llenquez, que es licenciada en reclores por la Universidad Nacional de las Artes. Y Araceli Méndez Marras, que es profesora de Arte y Danza con orientación en danzas teóricas de la Escuela Superior Sisaiane de Tafi Viejo, en Tucumán. Nuestra escuela, la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano, es una institución que se constituye como tal en el año 1960. Desde entonces, aloja las trayectorias educativas de quienes buscan desempeñarse en el campo de educación artística, desde las artes visuales, el teatro o las danzas folclóricas, como es nuestro caso. La carrera que nos reúne logra su reapertura en el año 2018, año en el que empezamos a cursar, después de haber sido cerrada junto con otras intensivamente y sin ninguna fundamentación educativa en el año 1994. Este año, con la aparición del coronavirus en el escenario mundial, como estudiantes y docentes, nos encontramos en una situación de bastante desamparo por parte de las autoridades del área de educación, ya que, entre otras cosas, no se destinan docentes para las horas del tercer año, que es el que actualmente deberíamos estar transitando. Es en este marco que surge la idea de encontrarnos, para construir conocimientos y continuar con nuestra formación, y es allí donde surgen los primeros encuentros virtuales que dan forma a la investigación que estamos llevando adelante. La idea de conformar un equipo de investigación en el Departamento de Folclore de la ESBA viene dando vuelta hasta desde hace un tiempo, y, como mencionamos antes, el contexto se entró en el terreno propicio para dar un paquete inicial finalmente a empezar a trabajar. Así que, con el más de pronto y cada uno que está en la pantalla en su casa, empezamos a preguntarnos qué temáticas nos resultaban significativas para abordar en una investigación. Una de las primeras cosas que salió, medio por casualidad o medio propósito de conocernos más y de reencontrarnos en otro lugar, fue esto de ser Neuquinas. Seguramente era un día de viento el que nos encontró, y el viento siempre fue pensar que es que todo, de vivir en Neuquén. Y narrando un poco nuestro ser Neuquinas, y en esta ciudad capital en la que vivimos, nos encontramos que algunas somos Neuquinas Vic, y otras somos Neuquinas Nick. Algunas somos venidas y quedadas, y otras nacidas y criadas. Somos Neuquinas desde el origen de barrios tradicionales de la ciudad, o Neuquinas llegadas recientemente, pero que sentimos y optamos de Neuquinidad como propia. El tema de la identidad, de a poco empezó a abrirse camino. Entonces empezamos a preguntarnos qué es aquello que nos hace ser Neuquinas. Y nos encontramos con un amplio abanico de caracterizaciones, que se abren frente a la idea de identidad, cuando ésta se refiere a la capital Neuquina. En muchos casos, construidas con base en una otredad, por entenderse diferentes a un otro. Aunque también por una auto-adscripción a un grupo, o a un conjunto de la sociedad. Neuquén es una ciudad joven, con apenas 116 años, que se renueva, se transforma, que crece, se modifica constantemente, influenciada por la llegada de miles de inmigrantes de otras provincias, y de países también que confluyen, traslando sus costumbres y su cultura. Por lo que definir una identidad única, para el ser Neuquino en la capital, es una utopía difícil de anunciar. Nos preguntamos entonces, ¿qué aspectos, rasgos o características identifican a Neuquinos y Neuquinas actualmente? ¿Es ser Neuquino o Neuquina de la capital hoy en día? ¿De qué hablamos cuando decimos la Neuquenidad en el ámbito de la ciudad? El heterogéneo territorio Neuquino, con sus particulares de clima, paisajes, culturas, como así también la propia vida en la ciudad, nos permite hablar de una múltiple identidad al interior de Neuquino, como así también que la misma capital tiene una identidad para conocer y caracterizar. Una característica, o podríamos decir, una de la identidad que nos convocó inicialmente a reconocerla a través de las acciones que nos atraviesan en lo cotidiano es la que denominamos identidad de lucha. Ante esto, nos proponemos a indagar en algunos factores o elementos con el cual consideramos que caracteriza a esta identidad, preguntándonos si los Neuquinos y los Neuquinas de hoy se ven reflejados en definiciones del tipo capital de los derechos humanos. Entendemos que la construcción de la identidad de la capital Neuquina se constituye de un amplio repertorio cultural en el cual las protestas y la defensa de los derechos humanos no son ajenos y que desde el choconazo a la huelga docente nos atravesan múltiples expresiones de protesta que desde nuestras perspectivas consideramos que dejan huella en el ser y en el que hacer de los Neuquinos y de los Neuquinos. Al presente trabajo lo denominamos la identidad y sus expresiones en el repertorio cultural de Neuquén capital identidad de lucha. Intentamos dar respuestas a interrogantes como si la lucha y si la protestas serán rasgos identitarios actuales de Neuquén capital y si las acciones gestadas como repertorio de protesta a fines del siglo XX y principios del siglo XXI en localidades cercanas a la capital aparecen o son parte de los rasgos identitarios de la sociedad actual en nuestra ciudad. Como este es un trabajo en progreso y se continúa profundizando queríamos compartir lo que dijimos los avances en relación a ciertas definiciones las cuales creemos clave para abordar conceptos centrales que dan sustento teórico a nuestra investigación. Bien y continuando lo que decía Araceli parte de estas definiciones que queremos compartir hoy con ustedes que conforman nuestro marco teórico nuestro marco de referencia conceptual que hemos tomado de diversos autores para dar un encuadre a nuestro trabajo de investigación nos interesa compartir algunas de las nociones clave que hemos desarrollado y en particular en esta ocasión vamos a retomar la noción de folclore en el repertorio cultural y la de identidad ¿sí? partiendo por el concepto de folclore en realidad lo que nosotros queremos proponer en esta oportunidad o en esta ocasión del encuentro por el Congreso Nacional del Folclore no es tanto una definición sino es un posicionamiento en relación a la idea de folclore o el concepto de folclore ¿sí? si bien no es un concepto central en nuestra primera parte de la investigación que ya adelantaron mis compañeras que aborda la cuestión del repertorio de lucha nos parece importante mencionar que nosotras nos posicionamos dentro del marco de ideas que responden a las nuevas perspectivas del folclore porque entendemos que las manifestaciones culturales folclóricas no son fenómenos cristalizados o inmutables como cualquier tipo de manifestación cultural en realidad y que son más bien fenómenos manifestaciones que generan fuertes vínculos identitarios alrededor o al interior más bien de los grupos que la componen ¿sí? estas perspectivas o estas nuevas perspectivas son las que hemos adoptado tanto para el desarrollo de nuestra investigación en nuestra ocasión como en general para nuestro sistema de pensamiento en relación a estas indagaciones que empezamos a hacer ¿no? y si ya yendo con un poco más de profundidad los conceptos que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy uno de ellos era identidad por esto que decimos que lo que genera el folclore son vínculos identitarios entonces buscando definiciones para nuestro marco conceptual comprobamos que la cantidad de definiciones que hay en relación a la palabra identidad son excesivamente numerosas se podría decir y es muy complejo dar una definición de identidad por todo este mundo que hay de significados alrededor de la palabra lo que sí tienen en común todas estas definiciones sobre identidad es que es un fenómeno que se crea y se recrea tanto a nivel individual como a nivel colectivo por una doble necesidad que es frente al encuentro de dos personas o de dos grupos sociales existe la necesidad de diferenciarme de esa otra persona o de ese otro grupo y al mismo tiempo la necesidad de reafirmarme a mí como persona o como grupo entonces esta doble necesidad es lo que genera en sí la identidad y esto es algo que hemos encontrado en común con muchas definiciones pero bueno como necesitábamos una definición para encuadrar nuestra investigación hemos optado por la que aportan Ricardo Caliman y Evo Chen cuando hablan de identidad como la auto descripción en el seno de un colectivo generalizada por los miembros de ese colectivo de esta definición encontramos que hay dos patas que son importantes y por un lado es la elección que puede ser consciente o inconsciente de una persona de formar parte de un grupo y al mismo tiempo la idea de que esa elección que toma cada individuo es generalizada entre todos los individuos y esta es la definición de identidad yendo ahora a la noción de repertorio cultural que es parte reflejo incluso del título de nuestra investigación hemos tomado a una de las investigadoras que mejor tratan el tema que es tanto Hitler quien menciona al repertorio cultural como una caja de herramientas para dar respuesta a la sociedad vale recordar que la noción de repertorio cultural es una de las que a nosotros nos resulta o nos atraviesa de forma muy importante decíamos que Hitler menciona el repertorio como caja de herramientas o como el conjunto de opciones o operaciones para dar respuesta y para organizar a la vida que se adopta tanto a nivel individual como grupal y menciona la autora que dentro de este repertorio hay dos grupos o dos formas de dar respuesta a la vida por un lado están los repertorios activos que son esas estrategias que dan que sirven para afrontar situaciones o para generar o promover acciones para dar respuesta a la vida y entre ese repertorio nosotros pudimos ubicar uno de los conceptos que también tratamos de nuestro marco teórico que es el repertorio de acción colectiva y por otro lado está el repertorio pasivo que la autora menciona como aquellas estrategias que sirven para interpretar y dar sentido a la vida donde por ejemplo enfocamos uno otro de los conceptos que abordamos en nuestro marco teórico que es el de identificaciones que más adelante va a mencionar alguna de mis compañeros dice Swidler que la cultura que es un fenómeno multidimensional tiene tres aspectos sí por un lado está la cultura como ideología por otro lado está la cultura como tradición que es un concepto que también dentro del campo del folclore nos resulta muy importante y el tercer aspecto de la cultura es la cultura como sentido común pero es la cultura como ideología la que vamos a tomar en nuestra investigación porque de acuerdo al autor este es el aspecto que aporta esas estrategias para dar respuesta a tiempos inestables no es el mismo repertorio en tiempos estables en tiempos sociales estables que frente a una inestabilidad social que es lo que a nosotros nos nos interesa evaluar cuando hablamos de las luchas sociales y frente a tiempos sociales convulsionados o inestables la sociedad tiene necesidad de reconfigurar todo ese repertorio o esa caja de herramientas para dar respuesta a la vida y según Schittler es la ideología o la cultura como ideología la que permite el surgimiento de estas nuevas estrategias estos eran los conceptos que decidimos compartir en esta ocasión nos parece que son trascendentales y que explican además por un lado el título de la investigación y vamos a dar ahora paso a una compañera que va a explicar brevemente el marco metodológico que hemos decidido desarrollar en esta investigación bueno así como decía a mí metodológicamente este proyecto de investigación fue pensado desde un enfoque etnográfico ya que este enfoque nos facilita el estudio de una situación social en su contexto natural que es el caso de las identidades de lucha bajo este enfoque seleccionamos una serie de técnicas para la recolección de datos cuali y cuantitativos sin dejar que la situación de aislamiento nos limitara comenzamos con los análisis de fuentes documentales publicadas y audiovisuales y posteriormente realizamos encuestas que en este caso se hicieron de forma virtual a residentes de la provincia de Neuquén y posteriormente solo a ciudadanos de la capital el objetivo del primer acercamiento mediante encuestas virtuales fue obtener información general sobre los patrones identitarios de los residentes de Neuquén de esos resultados pudimos identificar dos grandes grupos uno vinculado a los elementos asociados al paisaje y a la naturaleza típicas de la provincia como las araucarias el río el viento la nieve entre otros y un segundo grupo relacionado a las protestas y manifestaciones sociales que es el tema de este trabajo en particular en una segunda encuesta virtual que hicimos buscamos centrarnos en los rasgos capitalinos específicamente en relación con el repertorio cultural y en este caso nos encontramos con elementos multiculturales por un lado y con elementos relacionados a los reclamos sociales por otro en un futuro iremos a continuar ampliando los datos cuanti y cualitativos mediante entrevistas a personalidades referentes de los hitos históricos que seleccionamos en este estudio y sobre los cuales vamos a profundizar a continuación bueno los cuatro hitos que abordamos fueron seleccionados por su originalidad en tanto aporta al repertorio de acción de protección ya que brindan herramientas a las prácticas actuales para la visibilización de demandas y exigencias a los fines de garantizar derechos en torno a esto porque nos preguntamos cuáles son los elementos de las identificaciones que constituyen la identidad de lucha que elementos continúan y cuáles son a partir de ello vamos a develar si la lucha y la protesta son rasgos identitarios de la capital de la lucha en estas reflexiones también nos surge preguntarnos si los hitos que favorecen y producen esta identidad de lucha podrán ser considerados como fenómenos conclóricos en tanto entendemos a este como el conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales propios de la cultura como ya adelantó una de sus compañeras viene como en línea a ese posicionamiento bueno ahora pasaremos a explicar cuáles son esos hitos y sus elementos constitutivos los cuatro hitos son el choconazo en el periodo 1969-1970 la poblada de Cutralco y Plaza Wintu 1996-1997 la huelga docente y Queteros productos de la segunda poblada de 1997 y la expropiación de Sanón Pase Impar periodo 2001-2010 el primero se produce en un contexto de dictadura psico-militar mientras que los restantes coinciden con gobiernos democráticos con políticas de la comunidad federal en relación a los grupos que generan estos acontecimientos podemos decir que coinciden y que el germen de la lucha de la protesta viene de los movimientos trabajadores y de los trabajadores desocupados por un lado los obreros de la represa que se organizan ante la inacción del gremio que los respalda que en ese momento era la UOCRA por otro lado tenemos los trabajadores desocupados que demandaban puestos de trabajo prometidos anterior a la privatización de YPE y las del Estado recuerdo que veníamos diciendo que veníamos de gobiernos democráticos con políticas neoliberales una de esas políticas de la escuela privada y informasiva y en ese contexto de la retirada del Estado de la fiscalización laboral y privatizaciones se produce el reclamo del gremio docente y de los trabajadores desocupados y para finalizar nos encontramos con los trabajadores de las fábricas parte y parte ¿cuáles son los trabajadores de la fiscalización? Bueno, una de las aristas que nos resulta importante para analizar a la hora de definir los procesos de identificación tiene que ver con las redes de solidaridad que se fueron construyendo alrededor de cada uno de los movimientos de reclamo en todos los casos las reacciones fueron diversas y fueron desde hechos como aportes económicos para sostener los fondos de huelga donaciones de ropa o alimentos campañas acompañamiento también en las movilizaciones campañas de visibilización y discusión que fueron orquestadas por artistas plásticos actores actrices músicos docentes de la universidad y bueno también el acompañamiento físico en los lugares donde se llevaron los acontecimientos como pueden ser en la fábrica Sanofa Simpan otra de las cuestiones relevantes para nuestro análisis son los elementos físicos del repertorio de protesta y esto tiene que ver con componentes como la acción directa como metodología de lucha las tomas de decisiones a través de las asambleas desconociendo las posturas de las dirigencias sindicales burocráticas como fue el caso de la UOCRA o el caso del sindicato ceramista por haber abandonado a los obreros y desconocer los reclamos y también las movilizaciones en las calles o los piquetes en las rutas bueno a nuestro modo de ver lo más gobernoso en este accionar tiene que ver en el caso de Choconazo con que es la primera huelga a nivel nacional que cuestiona los aparatos burocráticos institucionales estos serían la patronal el régimen dictatorial de Oganía y a la diligencia sindical otro de los elementos novedosos de estos repertorios de protesta tiene que ver con el corte y el acampe en la ruta que luego va a dar lugar al piquete como una de las formas de protesta y también el carácter masivo que van a tener estos piquetes a comparación de cualquier otro piquete con la anterioridad este se va a distinguir digamos por el hecho de la masividad y que también intervienen actores sociales que no tienen que ver directamente con el reclamo social que se demanda sino que bueno son actores sociales que se solidarizan con el movimiento y por último el elemento también que nos resultó novedoso tiene que ver con la toma y puesta en funcionamiento de la fábrica Salón Facifat bajo control obrero en este punto nos resulta interesante analizar también las respuestas que fue dando el poder político a partir de estas acciones y bueno salta a la vista que en primera instancia siempre se recurrió a la represión de las protestas movilizando las fuerzas policiales o la Secretaría Nacional y cuando los conflictos fueron tomando notoriedad y se evidenció el descontento social en relación a las medidas del gobierno se iniciaron otras instancias como mesas de diálogos a partir del accionar de interlocutores que se ofrecieron como mediadores como es el caso de Jaime de Nevares el obispo Jaime de Nevares o los organismos de derechos humanos bueno y de esta forma los gobiernos se vieron obligados a negociar aunque no en todos los casos se respetó los acuerdos asumidos como por ejemplo en el caso de Salón Facifat cuando se aprueba la ley de expropiación en la legislatura en 2010 no es hasta recién en 2012 que logra reglamentarse y ponerse en vigencia a la misma este análisis y conclusiones que estamos llevando adelante por supuesto que aún está en proceso de producción como mencionaron anteriormente mis compañeras pero si nos resulta interesante poder ir conociendo cuáles son los elementos que dan lugar a la construcción de la identidad de la capital bien hasta acá es lo que podemos compartir del trabajo que venimos realizando esperamos poder seguir avanzando que estas circunstancias que atravesamos no nos impidan avanzar en la investigación agradecemos muchísimo el espacio que se nos da en este congreso entendemos que esta es una manera interesante de poder visibilizar el trabajo y la sociedad con la que trabajamos cuando hacemos educación pública agradecemos también a la institución que nos acompaña para poder desarrollar este espacio de investigación y bueno nos mantendremos al tanto de las novedades y los avances de la investigación esperamos poder seguir compartiendo en congresos y otros encuentros que nos pregunen muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y nos estamos encontrando y nos vemos y nos vemos y nos vemos